Con Móvil Access, tu e-mail portátil, tienes en tus manos la información vital que tú necesitas. Yo mando y recibo la información de mis pacientes con Móvil Access. Ya no tienes que esperar para enviar y recibir la información más importante y tomar las decisiones a distancia en el momento preciso. Lleva tu e-mail siempre contigo. Móvil Access.